Y bueno gente ya estamos en la entrada de la última cueva aquí en Ark Extinction En este nuevo episodio pues no solo vamos por el artefacto El último artefacto, muy nuevo por cierto porque estos artefactos yo no los había visto en ningún otro mapa Aquí en Extinction son nuevos los artefactos para mí Tenemos que ir por ese artefacto y también tenemos que vencer al titán del desierto Que ya he estado viendo un poco y va a estar difícil porque es volador Así que no podremos atacarlo con nuestros karchas o gigas Tendremos que disparar a distancia y ver otras maneras así que va a estar cool Estamos justo en la entrada, te paso la ubicación para que la puedas encontrar cuando vengas a jugar Extinction A ver, la entrada de esta cueva se encuentra exactamente en 87.3, 70.3 Bien, vamos a entrar con nuestros karchas ya que el camino debe ser un poco largo y un poco difícil Así que necesitamos pues artillería pesada, vamos Lala Uy, uy, caramba, ¿y eso qué es? No me digas Golem de escombros Golem de escombros Deja que activa el casco Hay mantis ¿Qué es esto? ¿Es un Onic? Es un Onic Ah, no lo puedo alcanzar, eh Parece que está buggeado en la piedra Es injusto a los... A estos dinos no los mata el Anti-Mesh No es cierto Wow Qué guapa que es esta cueva, eh Bueno, entonces por aquí tendremos que ir por la izquierda, gente Hay artroplueras debajo del agua, ¿no? Sí Mira vos No estoy viendo los arcos como pensé que habría Qué guapa que ha dejado del agua, ¿no? No o no esarle Perdaje Un drop Rojo Veamos que tiene Oh wow Terriblemente malo Malo el premio del drop Bueno Hay muchas achatinas ¿Escuchas ese ruido? Si lo escucho Supongo que es de estas Partes Tipo Terminal Vamos a limpiar el lugar Te paso a ver si encontramos Los arcos Que necesitamos chicos porque Parte de los tributos es Las corazas de sarco O las escamas de sarco Los tributos necesarios Para invocar al titán ¡Gracias! Aquí veo algo, a ver Aquí hay dos arcos Perfecto, Lala, perfecto Solo tres más Creo que allá hay uno Hay dos, creo Sí Sí, hay dos, Lala Bien Ahí voy Ok, hay uno Hay que recoger los Los trofeos de sarco Aquí está el último sarco Genial O sea, el carcha no te sale todavía, ¿no? No Ah, le recojo Sí, por favor Perfecto Diez Bueno amigos, ya tenemos los tributos completos Tuvimos la suerte de encontrar los arcos aquí dentro de la cueva Así que ya está todo lo necesario Solo nos faltaría el artefacto Así que vamos a seguir explorando esta cueva Hasta encontrar el lugar en donde estará este artefacto Yo no sé dónde está Enseguida lo vamos a ver Se cansó mi carcha Hay un sonido Hay que subir Ahí está, aquí está Wow, muy bien Bueno gente, aquí tenemos el último artefacto en Ark Extinction Como ya lo mencionaba al principio Pues nunca lo había visto Es nuevo para mí Veamos qué se llama El artefacto del caos Excelente Vamos a tomar Perfecto Ya lo tomamos Ahora tenemos que ir a esa zona de allá, chicos No sé si lo ven Ahí está la terminal Vamos 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 y pues hemos llegado y bueno pues como lo mencionaba antes el titán del desierto es una criatura que vuela o que flota o que levita no estoy seguro entonces no podremos atacarlo con nuestros amigos aquí presentes nuestros carcharodontosaurios tendremos que dispararle a distancia por eso estamos equipados con nuestros megasorts y bueno intentaremos matarlo con esa fuerza con esa artillería no sé cuánto nos demorará pero habrá que intentarlo porque es la única manera vamos a colocar los tributos Lala 100 corazones corruptos ya instalados garras de fuego instaladas también y las pieles de sarcosuchus lo último que nos falta pues es el artefacto del caos titán del desierto ahí vamos recuerden chicos que para enfrentar a este jefe pueden ir con la cantidad de dinos que ustedes quieran no hay un límite y también con la cantidad de compañeros de juego que ustedes quieran porque tampoco hay límite para eso bien pues hemos llegado ahí arriba está gente wow que grande que sí a ver vamos a dispararle cuidado con eso en la tierra que pasa oh por dios nos está disparando no sí cuidado con eso me voy a poner en una zona un poquito cuidado uy creo que me hizo foco uff estuvo cerca no sé si le estoy dando la verdad creo que ya ya le están llegando mis mis ataques más bien es súper lento eh creo que estoy muy lejos no le puedo dar y no muévete 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 ja por querer escapar sí le hemos quitado nada casi es una manta gigante ¿qué otro hino podrías usar para intentar o sea sin duda voladores ¿no? mandar que se yo si varios wivers a que lo ataquen algo así uy está muy quiero quiero subirme buena idea eh subirnos a esa zona alta y de ahí atacarlo está muy elevado pero no está muy elevado el mec no no puede volar no solo flota espérate aquí aquí ya le puedo dar más fácil le voy a apuntar con mi con mi ataque de misiles a ver si le puedo dar un poquito complicado el terreno ahí está decime que le doy creo que le di ¿no? pero muy poco creo que es mejor los proyectiles si puedes darle con eso Lala no me hace foco cuando me agacho para dispararles creo que ya me los acabé ya me los acabé ay me va a dar me va a dar me va a dar me va a dar escapa escapa uff mi segundo disparo de misiles uff creo que no le di nada terrible me hace foco a mi madre mía ¿dónde están sus nódulos de este titán para tamearlo? no lo veo la verdad yo menos ¿será que están en su espalda? probablemente cuidado que va a lanzar rayos vale ya ya me lanzó uno de hecho ah pero no me hace nada dentro oh oh no lo daña tu mec si 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 ya vi que me hizo daño bueno ya no le puedo pegar porque se puso detrás del obelisco eh se dio una vuelta que manera de usar elementos consume más elementos que un tropeognato consume gasolina ya le queda poco vamos vamos me marcó me marcó vamos gente ya le falta poco vamos gente ya le falta poco muy lejos bien en la cara vamos vamos ya se muere ya se muere ya se muere ahí está ah está cayendo oh holograma titán del desierto a pesar del enjambre de criaturas que lo protegían el poderoso vaivén de su inmensa cola o su capacidad para invocar al rayo el señor de las arenas el gran leviatán no ha sido rival para el ingenio del ser humano y menos aún para el tuyo ok veamos el loot chaqueta de camuflaje bastante malo terrible con lo que cuesta matarlo ah pero sácate ese que es esto la pechera te que está relativamente bien 336 el escudo este para mech si eso sirve su cabeza te dio balas de estas no ningún tipo de bala no esto sirve para triturar y hacer polímero ok y esto también bien ya sabemos en donde se encuentran los 3 artefactos y también hemos derrotado a los 3 titanes ahora debemos tamearlos porque necesitaremos su fuerza y resistencia en la batalla contra el rey titán y precisamente eso será lo que verán en los próximos episodios para que no se lo pierdan tienen que suscribirse a este canal y activar la campanita así la red roja les avisa cuando subimos un nuevo video ah no se olviden que tenemos una comunidad en discord como siempre invitados a unirse para conversar y jugar con miembros de nuestra comunidad el enlace está en la descripción del video y en la página principal del canal yo soy Edson y yo soy Lala nos vemos en el próximo episodio chau 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 chau